Bienvenidos, un abrazo fuertísimo para todos ustedes. Y hoy un tema, una historia que yo no leí y decía, Dios mío, ¿cómo puede pasar algo así? La oveja negra de la familia. Es una madre que dice que su hijo, cuando ella estaba muy, muy grave en el hospital, se opuso a que la reanimara. Vamos a escuchar bien la historia. ¿Qué dice Daniela, la madre? No puedo creer que mi hijo me haya querido matar. Y todo por la avaricia de quedarse con la herencia. Nunca, nunca lo voy a perdonar. Que pase, por favor, Daniela, la madre de Ricardo, su único hijo, si no me equivoco, tuvo una... Acá, por favor, señora. Acá, acá, siéntese acá. Gracias. Muy bien. La señora tuvo un COVID muy fuerte y eso la postró en la clínica y estuvo muy mal. ¿Verdad? Cuéntenos un poco la historia. Sí, Laurita, mira, te cuento. Estoy enojada y triste a la vez porque, mira, hace siete meses caí en cama con esta enfermedad tan fea que es el COVID. La verdad es algo tan feo, tan duro porque sientes que estás vivo, pero se te va la vida. O sea, los dolores, la cabeza te estalla, el dolor de los huesos no lo aguantas, no aguantas tener los ojos abiertos, el cuerpo te duele horrible. ¿Por qué dice que tu hijo te quiso matar? Sí, mira, Laurita, yo siento que mi hijo es la oveja negra de mi familia porque al ver yo tanto dolor que tenía y también el saber antes, porque yo caí ya al final, desde la enfermedad, yo ya caí en cama. Pero pues al saber cómo mi vecina, por decir, fue un caso que yo viví tan cerca, de que ella hasta secuelas tuvo de la enfermedad. Entonces, yo la verdad no quería tener secuelas, no quería vivir así. Yo sentía que los dolores nunca se me iban a quitar. Entonces, hablé con mi hijo. ¿Qué le dijiste a tu hijo? ¿Qué le dijiste? Que hablara con los médicos para firmar el RCP3 para no autorizar que me entubaran, que me reanimaran, que me dejara ir. Si me tenía que ir, que me dejara ir. O sea, para no autorizar que te entubaran. Exacto. Exacto, para no tener que soportar la entubación, porque le digo que el caso de mi vecina lo viví tan cerca y yo vi tanto dolor, tanta desesperación. Y yo no quería. Yo no me sentía fuerte. Aparte, yo siempre he sufrido de los pulmones. Una gripa para mí era una muerte segura. Y con esta enfermedad fue peor. ¿Cómo es la relación con tu hijo? Cuéntame. Mira, ahorita... Tu único hijo, ¿no? Mi único hijo, mi chiquito, mi bebé, al que se le dio todo, al consentido, que, pues, su papá, pues, fue antes que nosotros. Nos dejó una ferretería. Luchamos juntos, junto con mi pareja. Tengo una pareja. Enrique, ¿verdad? Enrique. Luchamos juntos, trabajamos juntos. Hicimos el negocio familiar. Muy lindo, mi hijo. Pero tú le diste la orden a él de que no te entubaran. Exacto. Pero por el otro lado, le habías dado la orden a tu marido de que sí te entubaran. Yo me reconozco ignorante en leyes mexicanas. No, no, no conozco. Lo que yo sí conozco son las leyes de Perú y las leyes de otros países. Pero yo nunca había escuchado que uno podía firmar una autorización de muerte. Porque para mí eso sería como una eutanasia. Y en mi criterio, mío, de repente equivocado seguramente para el abogado, en mi criterio, ningún médico, por el juramento de Hipócrates que se hace de salvar la vida de un paciente hasta las últimas consecuencias, ningún médico va a caer en que el propio paciente decida una especie de suicidio. Actualmente, en la Ciudad de México se tiene la Ley de Voluntad Anticipada. Esta Ley de Voluntad Anticipada nos permite expresar estas voluntades a través de dos medios, que es el documento de voluntad anticipada, que es una especie de... Te estoy preguntando, ¿puedes tú firmar un documento de eutanasia, de que te maten, que no te ayuden, que te dejen morir? Así es. Pero yo no sabía que acá la eutanasia en México estaba aprobada. O sea, no es eutanasia. En ciertos términos, sí. No, no es eutanasia, sí. Porque si tú te estás muriendo y te tienen que poner un tubo y tú dices, no me lo pongan... A ver, ¿por qué hablo yo de lo que estoy hablando? No por lo que yo conozca de leyes en Perú. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando porque yo fui dos veces paciente, que estuve dos veces con escepticemia, que me entubaron las dos veces, que me resucitaron porque estuve 15 segundos muerta. Pero yo no me encuentro a un médico que salga a preguntarle al paciente, oiga, la señora firmó la RTP, ¿la dejamos morir o no la dejamos morir? Eso es lo que no entiendo. Jamás. O sea, los médicos me salvaron la vida. Pero yo no sabía que acá, si ella dice, yo quiero que no me entuben, no la entúa. Así es. Se tiene que respetar su voluntad. No es en todos los estados. Por ejemplo, los estados que cuentan con esto es Ciudad de México, Veracruz también, con la ley de voluntad anticipada, que permite hacer estos dos medios. Tanto lo que es el documento, que es una especie, digamos, en términos sencillos de testamento, que me permite decidir si quiero o no estos cuidados, o también lo que es el formato de voluntad anticipada. Para mí sería una especie de eutanasia, pero en todo caso sería una cuestión de debatir jurídicamente. Si no necesitamos un programa de televisión, no vamos a hacer un debate jurídico acá, pues nos armamos el caos anticipado. Muy bien. El caos... A ver, ¿cuál es la razón de que tú firmas un papel para que no te entuben y que te dejen morir? ¿Tú le echas la culpa a tu hijo? Bueno, yo si hubiera sido tu hija, te mando ya sabes a dónde. Claro. Rompo el papel y doy la vida para que te den la vida a ti. Claro. Pero ¿a razón de qué tú hiciste toda esa tontería? A razón de que yo no quería ya sufrir más. Los dolores son bastante fuertes, Laurita. La verdad, ya no quería. Tenía yo, como te vuelvo a decir, ver a mi vecina, las secuelas que le quedaron. Me puse muy grave. Me puse muy grave. Perdí el conocimiento 10 días. Cuando lo recupero, mi esposo está a mi lado. Y él es el que habla conmigo, Laurita. Él es el que me hace entender que no está bien, que no soy yo la que debo poner fin a mi vida. No, para él está el señor. Exactamente, Laurita. Soy una persona sumamente religiosa. Porque él me dijo que yo le tenía que echar ganas, que yo tenía mucha vida por delante, que yo, si yo era una mujer fuerte y una mujer luchona, ¿por qué me iba a vencer una enfermedad? Ahora, es horrible que te entuben. Sí. Yo la he pasado. Es horrible estar con mi septicemia. Y sí, puede ser que si me hubieran consultado ahí... No, fíjate, ¿no? Ante los peores dolores que yo he tenido, sin ser mi barriga te muere porque tengo tajos, huecos, huecos, por todo mi cuerpo está lleno de huecos. Ante los peores dolores que yo sentía, yo siempre la quise vivir. Sí, ¿qué crees, Laurita? Yo siempre decía, Jesús, por favor, flaco, no, yo me quiero quedar acá. Y me dejaba acá. ¿Qué dice Ricardo, el hijo? Adelante. Lo único que quería era que mi madre no sufriera más. Ahora me quieren crucificar por querer respetar su decisión. Sí, es el amor. No, yo no lo entiendo. ¿A dónde está ese hijo? ¿Qué pasa, carajo? ¿Dónde está? ¿Cómo va a ser una cosa sin un hijo? ¿Cómo va a ser una...? Siéntate lejos antes de que te parta la cabeza. ¿Cómo puede ser capaz un hijo? Buenas tardes, Laura. No, buenas tardes. Me valen tres carajos. Ni buenas tardes, ni buenas noches, ni buenas nada. ¿Cómo un hijo puede hacer algo así? No, yo no estoy haciendo nada malo. Mi madre me pidió, me rogó, me imploró que yo firmara el papel. Mi madre te rogó, te imploró. Sí, ella me rogó. ¿Tú como hijo, por qué no? Yo le dije que no, que veíamos otra solución. Perdón, tú estabas en la clínica pidiendo que no la entubaran. No, ya habíamos firmado el papel y ella me pidió que firmara, que estuviera de acuerdo. Yo fui el que quedó de responsable en el hospital. Eso no está normal. Sí, pero ya después, cuando yo me arrepentí y le dije... Pero a mí no me hablaste, tú le hablaste a Enrique. Pero le dije a Enrique y firmamos un papel. A mí no me comunicaste nada y Enrique me puso a reclamar y a decirme... A ver, ¿qué escándalo fuiste a hacer a la clínica porque no querías que se hiciera válida ese papel? Porque yo quería que se respetara tu decisión. A ver, ¿qué es eso? Tú sabes cuánto me dolió y cuánto trabajo me costó. Ay, no, 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 perdón. ¿Saben dónde se van a meter sus papeles? Y perdón, del abogado no voy a decir a dónde se los van a meter. Pero estamos hablando de una cosa que va más allá de las cuestiones legales, ¿ok? Esta es una cuestión del amor de una madre para un hijo y de un hijo para una madre. Para mí fue muy difícil. Y estamos hablando de un papel de... Para mí sí fue mal tomar esa decisión porque no era ni siquiera la decisión mía. La decisión la tomó ella y ella me pidió, me impidió y me robó que yo la llevara a cargo. Pero jamás hubiera permitido que mi padre o mi madre pasaran por algo así. Es que yo solamente lo que estoy haciendo es respetar su decisión. ¿Qué decisión? Yo no estoy actuando. Y tú, como dijo, tú no querías que tu madre viva. Ella me pidió y me robó que yo no alargara su agonía ni su sufrimiento porque ella decía que le dolían mucho. Tú no eres normal. Perdón. Pero ella me lo pidió. Nunca. Jamás. Es que ella me lo pidió. Ella fue la que me imploró. Me dijo, si tú estás viendo que mi agonía es muy larga, muy grande, no permitas que me reanimen. No permitas que me intuven. Eso fue lo que ella me pidió y me dijo que ya había pedido la orden de RCP3 para firmarla porque la tenía que firmar ella y la tenía que firmar otro. Si vamos a hacer de este programa un debate legal, se larga. A mí no me interesa ni la RPC ni la RP... me interesa. ¿Ok? Yo estoy acá hablando de un derecho de una madre y de un hijo que puede ser capaz de permitir que a su madre la desconecten por un papel que me llega, ya sabes, por el water lo meto. ¿Ok? Cuando mi padre estuvo grave, que ya le había dado cáncer y todo lo demás, le querían dejar de hacer la resucitación y mi padre tampoco quería. Agarré al médico de las mechas, carajo, y le dije, o lo haces tú o lo hago yo, o te tumbo la clínica. Y mi padre, gracias a Dios, cuando despertó, y eso lo sabe Martín Mamani, porque mi padre lo quería mucho, me dijo, tienes razón, hija, perdón, que no sé qué. O sea, perdón, acá no se trata de cuestiones legales, acá se trata del amor de un padre y una hija, perdón, de un hijo y una madre, de eso se trata. Y eso yo le dije a mi esposo. Vamos a seguir a una pausa, no, mención, mención en que me den manzanilla porque vamos a terminar en una muerte, pero no muerte autorizada, sino una muerte que va a ser un asesinato en este foro. Vamos a la mención y a la pausa.